Amigas y amigos de Racing de Alma, estamos acá sabiendo que no hay fútbol el fin de semana, pero te vamos a alegrar la vida, hincha de Racing, con estos videítos del bien. Mercado de pases para todos los académicos, y en este caso vamos a hablar de un extremo, de un jugador que puede cambiar la fase ofensiva de la academia, o al menos mejorarla, porque en 30 partidos el ciclo de Gago ya tiene 50 goles, así que, claro está, sumar un extremo no vendrá nada mal para potenciar todas esas cifras. Antes de contarles de quién se trata, de decirles que habrá una reunión entre Gago y los dirigentes, de por supuesto afirmarles que no será el único nombre que esté en boga en las próximas horas, donde también subiremos otros videos al mercado de pases, les recomiendo que se suscriban gratis a Racing de Alma, por supuesto que activen la campanita, queremos llegar a 15.000 suscriptores, estamos en 14.200, hay que seguir creciendo, y es gratis, así que amigo, si estás del otro lado viendo esto, te sugiero que lo hagas porque acá tenés todo el material que le importa al hincha y la hincha de la academia. Dicho todo esto, vamos a desarrollar la información sobre el extremo que busca Racing. En un rato también te voy a contar en qué escala este jugador está muy cerca de Leo Messi. Sí, escuchaste bien. Está en una arista puntual del juego, muy cerquita de Leo Messi, y saben de quién estoy hablando, de Carlos Rotondi. Anoten, extremo izquierdo de 25 años, que es zurdo y juega por esa banda, al revés de lo que está ocurriendo últimamente en el fútbol moderno, que justamente esto lo favorece, sobre todo para el envío de centros, es muy preciso justamente a la hora de ejecutarlos, veloz y desequilibrante en el uno contra uno, con muchísima intensidad para hacer toda la banda, con influencia en el juego del halcón de BKCC, clarísima, porque suele ser una amenaza fundamental para el equipo de Florencio Varela, y ser también, por supuesto, muy, pero muy valioso en cada uno de los ataques del equipo de BK. Vamos a hacer un poco de historia respecto a la vida de Carlos Rotondi, y en un rato te cuento cómo están las incipientes negociaciones. Rotondi se formó en la cantera de Neubelsolvois de Rosario, pero como siempre, en la lepra hay algunos intereses representantes de un lado y del otro, que si no tienen buena relación con la dirigencia, es difícil que estos jugadores jueguen, más allá de cuál sea su nivel. Un ejemplo es Aníbal Moreno, fíjense que Neubels nos vendió a Aníbal con 20, 21 años, y teniendo toda su carrera por delante, cuando en general lo natural es ponerlos dentro de la alineación, y tratar de venderlos a Europa. Bueno, Moreno no sumaba minutos en Neubels, y se vino a Racing, fíjense el tremendo jugadorazo que terminó siendo. Lo cierto es que Carlitos Rotondi jugó un partido en 2017 por Copa Argentina, y otro partido en 2018 por Superliga. No tenía lugar en Neubels, por eso se fue a buscar su oportunidad al fútbol de Chile, más precisamente al San Luis de Quillota. Allí convirtió cuatro goles en un total de 18 encuentros. No le fue del todo bien, pero le alcanzó para llamar la atención de otro equipo trasandino, en este caso el Santiago Wanderers. Allí se quedó desde febrero del 2020 hasta enero del 2021. En 29 partidos hizo ocho goles, una muy buena cifra. De hecho, fue, además de por la cantidad de tantos, por su rendimiento, fue llamado como el jugador revelación del torneo de Chile en la temporada 2021, lo que le posibilitó la llegada a defensa y justicia. Allí, allí, Rotondi mostró lo mejor de su carrera, y lo sigue expresando con el correr de las semanas. ¿Por qué? Porque BKSS en ese 4-3-3 lo ubicó de extremo por izquierda y le sacó todo el jugo. Nueve goles en 58 partidos, pero además, te voy a dar el dato que más te va a sorprender. Es el segundo mejor asistidor argentino del mundo, solo superado, como te contaba hace un ratito, por Lionel Andrés Messi. Messi tiene más de 20, Rotondi tiene 17 asistencias. O sea, en 17 ocasiones le dio un pase gol a un compañero que de inmediato la terminó mandando al fondo de la red. Entonces, 17 asistencias. Nueve goles en 58 partidos. Claramente, desde las cifras, es un jugador muy seductor. Por lo tanto, los dirigentes en la reunión que van a tener con Gago en las próximas horas le van a plantear a Pintita que les interesa a este jugador. Si Gago levanta el pulgar, avanzan con las negociaciones. Si Gago lo baja, por supuesto que no irán tras Rotondi. Ahora, si el pulgar queda de esta forma, va a significar que Gago analiza otras opciones mientras empiezan las tratativas justamente por Rotondi. Es un jugador de mucha potencia física, de, como les contaba, mucho desequilibrio en el uno contra uno. A mí particularmente me encanta. A mí Rotondi me encanta. Creo que tiene las condiciones como para brillar en Racing. De hecho, consultado en las últimas horas, dijo que antes de pegar el salto a Europa, a pesar de que ya tiene 25 años, él prefiere jugar en un grande de la República Argentina. Bueno, venite al primer grande, Rotondi. Porque claramente puede llegar a ser un jugador que le sea funcional a la identidad de juego que suele proponer Gago. Obviamente, por lo que aporta en banda, como extremo. Recordemos que ha sido un puesto en el que no se terminó de conformar al mundo racinguista. Chancalay lo hizo muy bien en los últimos partidos, pero antes no venía jugando. Cardona no terminó de redondear un buen nivel este semestre. Del otro lado, por derecha, Fabricio Domínguez no terminó de conformar. Auche se lesionó, Matías Rojas también. Entonces, queda claro que un recambio en ese lugar va a venir bárbaro. Digo sobre todo en el extremo izquierdo. Lo bueno es que Chancalay, como bien mostró contra el Melgar en el cilindro, puede también oficiar de extremo por la derecha. Recién comienzan las negociaciones. Yo quiero que ustedes, del otro lado, antes de que les dé los últimos datos sobre las tratativas por Rotondi, yo quiero que ustedes en los comentarios, y me comprometo a responder cada una de sus opiniones, siempre que sea en tono respetuoso, quiero que me cuenten qué les parece la posibilidad de que Carlos Rotondi llegue a Racing. ¿Qué sienten con el posible arribo de Rotondi a las filas de la academia? ¿Podría ser el primer refuerzo para el Racing segundo semestre 2022? Recordemos que prácticamente habrá un intervalo, no es pretemporada, un intervalo de un solo fin de semana en el que Racing no va a jugar. Aprovechará esa semana Gago para afinar algunas cuestiones tácticas y físicas de cara a un segundo semestre realmente ajetreado. Sabemos que si se cumple con la lógica y Racing se mete en octavos de final después de al menos empatar contra River de Uruguay el próximo jueves, vamos a tener Copa Sudamericana, Copa Argentina y Liga Profesional, por eso se necesitan refuerzos. Acá en Racing de Alma te vas a enterar los que se van, los que llegan, las posibilidades, absolutamente todo. Bueno, Rotondi es el primer nombre arriba de la mesa, les gusta mucho a los dirigentes, sobre todo al Mago Capria, se lo van a proponer el entrenador y veremos qué es lo que responde Pintita, recordando naturalmente que la prioridad para el entrenador va a ser que continúen aquellos que están, no digo en duda, pero de alguna u otra manera tienen que terminar de sellar su continuidad. ¿De quiénes hablo? De Neri Domínguez, cuyo contrato se vence el 30 de junio, y por ejemplo, de Javier Correa, de Javier Correa, porque el 9 académico tiene que, tiene que, Racing debería comprarle la mitad de la ficha si quiere que al menos continúe por un tiempo más, veremos qué ocurre, ya hemos contado en RacingDelma.com.ar que están negociando para comprarle la mitad de la ficha en una cifra cercana al millón y medio de dólares, porque la opción era de un millón cien, pero si Correa jugaba más del 80% de los minutos, cosa que no pasó, bueno, todo un lío que se irá aclarando en las últimas horas. Para Gago, prioridad que continúe en Correa, Neri Domínguez, y una vez que esté sellado todo eso, vamos a ver qué jugadores pide. Desde la dirigencia, insisto, el primer nombre que le van a dar, toma Pintita, ¿te gusta Carlos Rotondi? ¿Y vos, amigo, amiga, qué decís? ¿Te gusta Rotondi o no te gusta? Tenle en los comentarios y nos volvemos a encontrar cuando haya más información sobre todo lo que pasa en el mercado de pases, sábado, domingo, siempre, videos del bien para compartirlos entre todos nosotros. Chau, chau, hasta la próxima.